Buenas noches, el gobierno continúa logrando importantes acuerdos en favor del sector turístico dominicano en el marco de FITUR. El propio presidente Luis Abinader encabezó junto al ministro de turismo David Collado la firma del convenio como parte de las actividades programadas en FITUR 2022. El primer acuerdo firmado con la aerolínea Iberia busca realizar acciones de promoción de República Dominicana en España. Poder tener la apertura que pudiese generar empleo y recuperar el turismo como nunca antes en nuestro país. El ministro de turismo David Collado expresó que existe una clara visión de proyectar el turismo del país a otro nivel. Esta firma es muy importante. El presidente de la república ha venido con un mandato claro a esta feria FITUR 2022 para reforzar el destino turístico de Puerto Plata y con esta firma garantizamos dos vuelos semanales durante todo el año 2022. El segundo acuerdo fue firmado con la línea aérea alemana Eurowind. Con esta alianza estratégica a partir del 29 de enero se garantizan dos vuelos semanales a Puerto Plata durante el año 2022. Con respeto a la alianza con Raywell Tours se aseguran tres vuelos semanales desde las tres principales ciudades de Polonia hacia Puerto Plata. En lo que resta de la feria internacional de turismo que se celebra en Madrid, España, el presidente Luis Abinader tiene contemplado realizar otros acuerdos de inversión para la República Dominicana. Vuelvo contigo al estudio.